Caminar en el parque es excelente para tu salud. Un equipo de agencias y doctores crearon Área de la Bahía, Parques Saludables, Gente Saludable. La doctora Noshin Razani recomienda pasar tiempo al aire libre. Personal de los Parques Celeste de la Bahía te invita a caminatas cada primer sábado del mes. El doctor Dave Zuckerman te pide que salgas al campo. Michael G. del Servicio Nacional de Parques y otros médicos te invitan cada primer sábado del mes a los parques. Informes en el HPHP Bay Area Org. Gracias por ver el video.